Bueno, el colombiano de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, se ha quejado por la hora. No va a regalar nada, igual. Aunque se queje, igual no va a regalar nada. Sabemos que el partido va a ser difícil, tanto para ellos como para nosotros. Wilson, algo aparte, tu hermano Jerry Palacios en Costa Rica está haciendo un muy buen papel. ¿Podría entrar también en los planes de Luis Ores? Sí, no sé qué... yo sé que... ¿Le seguís la pista? Sí, claro. Claro, siempre miro todos los partidos de él. Y esperamos que cuando le toque, le haga la mejor manera. Un par de hermanos ahí en la selección, en el partido que podría ser de la clasificación. Ojalá, ojalá, va a ser decisión del profesor. ¿Cómo lo ves a Jerry? Muy bien, muy bien, claro. Y más que a mi hermano, lo voy a traer para adelante siempre. Sí, pero no para saltarse a Coflin ni a Benston, ahí en la titular. No, está difícil, como te digo. Son 24 jugadores y la decisión la va a tomar el profesor.